Música Qué gusto saludarles de nuevo a través de este espacio dedicado a informar todo lo relacionado al sector agropecuario. Estamos listos para presentarles las acciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en 3 minutos. El MAGA instaló la Mesa de Competitividad y Acceso a Mercados, un espacio público-privado que busca unificar ideas y estrategias para agilizar los procesos de productividad, trazabilidad, inocuidad y acceso a mercados. Los sectores productivos y exportadores representados manifestaron su interés por participar en este espacio. Entre las prioridades planteadas destaca la admisibilidad de los productos y la agilización de procesos para importación y exportación de productos de origen animal y vegetal, insumos veterinarios y de uso agrícola. Con estas acciones, el MAGA refuerza sus ejes estratégicos de producción comercial e institucionalidad. La Expo Café 2020, realizada en Antigua Guatemala, reunió a caficultores del occidente, norte, oriente y región central del país. El encuentro fue promovido por el MAGA en coordinación con el Gobierno de la República de China-Taiwán como parte de sus ejes estratégicos de economía familiar rural y producción comercial. La actividad propició la búsqueda de una caficultura sostenible, competitiva y de calidad. De igual manera, impulsa el emprendimiento de los productores con capacitaciones sobre gestión empresarial, comercial y organizacional. La Escuela Miguel Sulesio Morales de El Tejarchi Maltenango fue uno de los escenarios de la quinta entrega del Programa de Alimentación Escolar, una acción coordinada entre el MAGA y el Ministerio de Educación, que busca garantizar la nutrición saludable de los niños en las escuelas y dinamizar una economía rural de pequeños productores locales. A la fecha, en este departamento, el programa ha beneficiado a 65.804 estudiantes. El Ministerio de Agricultura, mediante sus ejes estratégicos de economía familiar rural y producción comercial, ha brindado acompañamiento y asesoría a más de 400 pequeños productores en temas de inocuidad de alimentos y buenas prácticas agrícolas para que puedan comercializar sus productos. En cifras El café guatemalteco genera más de 500.000 empleos al año a nivel nacional. En 2019, se reportan 663.6 millones de dólares en exportaciones. Los principales destinos son Norteamérica, Europa y Asia. El Programa de Sanidad Avícola registra 39.453.351 vacunas colocadas contra la viruela aviar, 98.835.184 dosis contra la influenza aviar H5N2 y 5.055.253 aves vacunadas contra la influenza aviar H7N3. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba magaguatemala, en Facebook como maga.gt y en nuestro canal de YouTube como Guatemala. Maga en 3 minutos volverá con ustedes en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!